Y lindos. Ya sabemos, Carla. Eres más linda tú. A veces. Sí, a veces. Cuando quiere. Bueno, cambiamos de tema. Oye, este tema de Dani Alves. No está el señor Carrillo para platicar, pero ya subió hace ratito Dani Alves un mensaje, un video en su cuenta de Instagram. Sí, que ya viene el avión y todo. Que ya viene el avión para acá, se aventó un Goya. O sea... Tú estás emocionado. Estoy muy emocionado. Obviamente no le voy a los Pumas, le voy a las Chivas, como todos saben. Pero yo estudié en la UNAM. Entonces, en su momento fui universitario. Es como cuando vino Ronaldinho, que lo estábamos platicando hace ratito. Cuando vino Ronaldinho, que hablábamos también de Thiago, que era el... De Thiago Volpi. De Thiago Volpi, que era el portero. Que era el Toluca. Sí, después se regresó a San Pablo y ahorita lo tienen en Toluca. Que desde mi punto de vista, entre Thiago, digo, no quiero menospreciar a los demás de los gallos, pero entre Thiago y Ronaldinho... Era un motor, eran unos líderes indiscutibles. Ganaron una copa, que tenía mucho que los gallos no hacían eso. Y, o si no, es que es la única copa que tengan. Y llegaron a la final del fútbol mexicano. Entonces, ahora... Pues sí, tiene sus 39 años. Ya salieron muchos detractores a decir, sí, ya está viejo. Sí, pero es Dani Alves. O sea, es como... ¿Cuántos años tiene Messi? Messi debe tener como 34 o 35. Ronaldo tiene 36. ¿No quiere usted a Messi en su equipo en cinco años? Claro. Si no lo quiere, dígame. A ver, jugó... Por favor, hombre. Es brasileño, ¿no? Ganó no sé cuántas Champions con el Barça. Tiene 46 títulos. Sí. Por eso. O sea, el tipo, por favor. No hay manera. Entonces, más de estas bombas en el metro, así que... Digo, en el metro. En el fútbol mexicano, no. Perdón, es que estaba viendo el enlace de Atalomata ahorita aquí con Yuri. De los surfistas que estaban en el metro. De los imbéciles estos. Nació en el 87. 87. Sí, tiene 39 años. No, estoy hablando de Messi. Ah, Messi. Tiene 36, te dije, ¿no? 36, sí, me decías. Entonces, pues digo, Messi... Messi es Messi. Dani Alves jugó con él. Entonces, más de estos en el fútbol mexicano, sin duda. Totalmente de acuerdo. Ahí está. ¿De qué más quieres hablar, sea? A mí me parece que va a ser un total y absoluto... Una locura. Sí, o sea, ahora aguanta. 35 años de edad. Aguanta los Pumas. La verdad es que qué bien. Sí, ¿no? Es que me parece extraordinario. Pero también te da una idea de que el fútbol mexicano, o sea, es un fútbol mucho más chiquito, ¿no? Ah, es mucho menos mediático, ¿no? O sea, digo, hablando... No, es mucho más chiquito, porque viene una figura como esta y verdaderamente, o sea, se nos caen los calzones a todos. Ahora, el fútbol mexicano paga muy bien, sea. O sea, diría el señor Carrillo, paga demasiado bien. Deberían de pagarles menos. En comparación con lo que le pagaban a este hombre, le van a pagar 3 millones de dólares, yo creo que a este hombre... Ahorita por media temporada nada más. Pues sí, pero con eso no se compra... Yo creo que no va a pagar ni el vuelo que viene, para que mejor me entiendas. Yo creo que en verdad está a una altura que... No sé quién haya hablado con él, no sé cómo hayan hecho la negociación. Supongo que le habló a su compadre Ronaldinho, le pedí, ¿cómo está México? Ya le debe haber dicho en dónde agarraba la fiesta. ¿Dónde están las mejores fiestas? No, pero o sea, me queda claro que haber hecho esa negociación, o sea, sí va mucho más allá nada más de la cuestión monetaria. Ah, sí. Tienes que convencerlo. Yo creo que alguna... El patronato de la UNAM tiene gente muy importante, tiene gente que tiene mucho dinero, entonces yo creo que por ahí puede haber venido. Sí. Ahora, pues los Pumas últimamente no les ha ido nada bien. Es un equipo muy emblemático. A mí me parece un equipo con carisma. Ahora, ¿a quién le va a ser? Es que ya no me queda claro. ¿Le vas al Tigre?